¡Suscríbete! Las construcciones que yo hacía, esas locuras, esas burradas brutas que yo hacía Que servían para demostrar las cosas nuevas o las aplicaciones O bueno, las aplicaciones en realidad no tanto Porque o sea, eran cosas tan locas que hay que estar un poco loco para hacerlas Pero sí servían como ejemplos y para daros ideas de cómo utilizar las nuevas herramientas O las nuevas cosas que nos trae el juego cada semana Pero estas construcciones me estaban tomando muchísimo tiempo Y estaban haciendo que se demoraran mucho las notas de la actualización Y sé que muchos de vosotros os viene bien un poco de información en español Sobre lo que nos traen las diferentes actualizaciones O por lo menos algunas veces más que otras Depende de lo complejo que pueda hacer las nuevas cosas que nos tenga Y bueno, hemos dicho que iba a hacer el vídeo cada viernes Con lo que nos trajera la actualización semanal de Space Engineer explicándolo Y luego íbamos a dejar por un par de días después Esas construcciones, demostraciones prácticas a mi estilo Así que nada, sin tardar más, sin perder más tiempo Hola mamá, hola pa, hola chicos ¿Qué tal estáis? Encendemos la luz de nuestro casco, activamos nuestro hot y vamos al lío Bueno, como siempre vamos a comenzar a mencionar un par de cosillas Que no vamos a demostrar así rápido porque vale la pena que vosotros sepáis Una, es que ahora han mejorado la forma de unirse a las partidas Tengo entendido que hay más información en las listas de servidores que aparecen Las búsquedas, etcétera Y podéis organizar los servidores propios Los puedo ordenar por cantidad de jugadores, tipo de partida, etcétera, etcétera, etcétera Vale, esas cosas están bien, cualquier mejora de la interfaz siempre es bienvenida Otra cosa, se ha agregado una nueva ventana que la podemos ver aquí También se ve en el menú principal cuando entramos al juego Y nos pone los feed oficiales del juego En este caso noticias, por ejemplo Tenemos la noticia de la actualización 1.033 Mira, me sirve como chuleta para que no se me olvide nada Y bueno, pues vamos pasando páginas Y vamos viendo las diferentes noticias que han salido anteriormente Vale, tampoco está mal, está muy bien Y ya está Otra cosa que si la vamos a mostrar ya Una cosa nueva Es que, a ver, veis un poquito diferente esta nave Y es que ahora por fin se pueden pintar las puñeteras cabinas A ver, esas cabinas que antes eran tan sosas Tan, tan, tan frías Ahí eran solamente gris Y bueno, no solamente porque fueran sosas Sino porque muchas veces desentonaban Hacíamos un pedazo de nave ahí hermosa, preciosa, roja Y tenemos que poner una cabina gris ahí por cojones O sea que no pega ni con superglue Y además de que luego estas diferencias, estos relieves Estas partes donde no coincide Pues se destacaba bastante, bastante más con las cabinas Con otro color No porque fueran gris, porque fueran grises Sino porque simplemente eran de otro color Y ahora como ves en un mismo color Se disimula bastante más Y bueno, pues tan fácil como que A la hora de ponerla cogemos un color O la pintamos Voy a ver, ahora le hemos pintado de rojo Pintamos toda la nave de rojo Vale, pues eso Está bien, se agradece Se agradece el detalle Bueno chicos, ahora sí Vamos con el plato fuerte de esta actualización Y es que nos han traído esto que está aquí Estos cubos Que son unos cubos de combinar objetos Vale, como funciona No es como acoplar A ver, los puestos aquí No sé por qué Porque lo quería poner para que lo vierais vosotros Vamos a poner uno aquí Y vamos a poner el otro aquí Vale, orientados en esta forma Estos cubos nos van a permitir Combinar dos objetos Que no es lo mismo que acoplar Porque antes teníamos el tren de aterrizaje Y podíamos acoplar con el tren de aterrizaje Pero en este caso va a ser una fusión completa De los dos objetos Esto que está aquí es una nave Podéis ver No parece Pero es que los motores y todas esas chorradas Están escondidas por aquí Ah, no, no es una nave Un pequeño fallo Un pequeño fallo Ya lo vamos a arreglar No, no, que no tengo gravedad Nos metemos aquí Vale Esto era otra cosa que os iba a comentar Ahora que nos metemos aquí en estas pestañas Tenemos esto que está aquí Este botón Que nos permite convertir una estación espacial En una nave Le damos aquí Y ahora la hemos convertido en una nave Que yo pensaba que ya estaba hecha una nave Pero no Me había equivocado Vale Ahora sí Ahora tenemos una nave a la derecha Una estación espacial a la izquierda Ahora No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así, así, así Vale Ahora cuando estos dos cubos se unen Se van a fusionar entre sí Pero no solamente eso Van a fusionar Bueno y se van a dar una hostia Ahí está Se dan una hostia Porque esto funciona Como una especie de imanes Que se atraen Y acoplan en la posición exacta Que coincidan los dos Vale Pero no solamente es eso Que se fusionan los dos No es como hacer un acoplatado Entre dos naves Porque como podéis ver Los cubos que coincidan con esta Con este acople Se van a fusionar Como parte de un mismo objeto Vale Podéis ver Todos estos cubos Se han fusionado Ahora nosotros nos metemos aquí al panel Y tenemos Todo lo que tenemos En la estación espacial Porque hemos Hemos pasado a formar parte Con esto que está aquí A formar parte De la estación espacial Vale Ahora Si nosotros nos queremos Desacoplar Tendríamos que Y aquí he cometido un error Porque no A ver si damos Con cuál será Porque tenía que haber Hecho un grupo Tenía que haber hecho Un grupo Con este cacharro A ver MergeBlock Será este No No era este Ni parecido Vale Ah Este es el de la otra nave Vale Aquí Lo volvemos a encender Pues debe ser este ¿Verdad que sí? No Tampoco Bueno Por descarte Es el último La última opción que nos queda Y vamos a hacer un grupo Con esto Dock Para que no nos vuelva a ocurrir Vale Hemos apagado El bloque De acoplamiento ¿Por qué no desacopla? Debería desacoplar Pero ¿Por qué no desacopla? Porque nos está uniendo Con estos cubos Que también los ha fusionado Así que tendríamos que Remover estos cubos Vale Y ahora Si estamos desacoplados Sin embargo No nos movemos ¿Por qué no nos movemos? Ya no estamos desacoplados ¿Por qué no nos movemos? No nos movemos Porque al acoplarnos Con una estación espacial Nosotros hemos formado Pasado a formar parte De ese objeto Y ahora Nosotros somos Una estación espacial Para eso Han puesto esta solución improvisada Que yo creo que puede ser Bastante mejorable Pero bueno Es lo que hay de momento En info Tenemos Convertir A una nave Entonces El objeto En el cual Estamos ahora mismo En una cabina Le damos aquí Y se convertirá En una nave Ahora si es una nave Y ahora si Nos podemos volver a mover ¿Vale? Ahora en el caso Que Volvemos a encenderlo Ahora en el caso Que ya no Hay más cubos Que coincidan ¿Vale? Solamente el de acople Cuando volvemos a hacer Esta fusión Ahora solamente La va a hacer Por el cubo de acople Y bueno Eso es un detalle Que creo que hay Mucho que arreglar Mucho que depurar Podéis ver Que es como un imán Que se atrae Y coinciden En la posición exacta Pero ese imán Como que atrae Con demasiada fuerza Y podéis ver El daño que causa Y bueno Ahora volvemos aquí El grupo Desacoplamos Convertimos esto Otra vez En una nave Y Ya estamos Desacoplados De nuevo ¿Vale? Ahora Lo primero que a mi Me vino a la mente Es que guapo Con esto vamos a poder Hacer un sistema De docking Para poder Acoplar dos naves O más Y hacer así Un paso Que se vea bonito ¿No? Y Y Y bueno Como debería ser ¿No? Poder acoplar dos naves Una estación O una estación Y una nave O dos naves Etcétera Pero No funciona Por el hecho De que habéis visto Que es bastante violenta Esa atracción Que atraen los imanes Hemos hecho aquí Una cabina Que es una cabina Para acoplar La nave roja Con esta estación Y simplemente Una cabina Inspirada en el odisea La verdad es que En el odisea Hemos hecho esta cabina De acople Para poder Controlar la maniobra De acople Y bueno Va bastante bien Pero En el momento Que se atraen Se dan Un opción Impresionante Vamos a salir De aquí Y bueno Pues la verdad Que ha quedado Perfectamente acoplado Podéis ver Claro Está todo deformado Porque se ha pegado Bien fuerte Y ahora está Completamente fusionado Y que pedazo De acople Tenemos aquí La verdad Muy espacial Muy real Pero bueno Esto creo que puede ser mejorable Porque podéis ver Que sufre Bastante Bastantes daños Al golpearse Tan fuertemente Esos objetos Otra cosa Que se me ocurrió Y tampoco funciona Es un tren Es un tren Es un tren de aterrizaje Retractil A ver Muchas veces Hemos pensado Hacer un tren De aterrizaje Retractil Pero que pasa Que los sellos Magnéticos Que nosotros pongamos Al otro Este modelo El tren De aterrizaje No los podemos Controlar desde la nave Porque lo que pongamos Al otro lado De un motor No es parte Del mismo objeto Es un objeto Separado Vale Y podíamos hacer Nuestro tren de aterrizaje Pero no podíamos Utilizar los sellos Magnéticos Ahora Pues voilà Se me ocurrió Esta solución Tren de aterrizaje Que gira Pero se va a unir Con estos sellos Y por lo tanto Ya pasarán a ser Parte de la misma nave Y si que funcionarán Vale Pero tampoco Me ha funcionado Y os voy a mostrar Por qué La verdad que La idea no estuvo mal Retractil Reversa La verdad que La idea No estuvo mal Podéis ver Se retraen Se acoplan Ahí está Se acopló uno Y se acopla el otro El problema Que al momento De acoplarse Se rompe el motor Vamos a verlo aquí Y ahí Va Ahí está Se ha roto el motor ¿Por qué se ha roto? Porque cuando nosotros Ponemos un objeto Al otro lado De un motor No queda perfectamente Alineado Con el objeto En el cual Está el motor Vale Y al momento De utilizar Estos bloques De combinado Si se van a alinear Perfectamente Y al forzar Un poquito Al descuadrar Y tener que forzar En alguna dirección El componente Que coincide Con el motor Pues termina rompiendo El cabezal del motor Así que La idea es buena Ahora claro Esto ahora sí que está fusionado Los trenes de aterrizaje Así que los podemos controlar Desde aquí Bueno Es una idea Una aplicación práctica Que esto no se me ocurrió a mí Tengo que reconocerlo Lo vi en el vídeo A ver Yo he hecho la nave Pero lo vi en el vídeo oficial De cuando pusieron esto Es que a veces En el modo supervivencia Tenemos el problema De que las naves Nos cuesta mucho hacerla Pero ahora podríamos hacer Quizás una sola nave Y hacer diferentes cabezales Con diferentes funciones ¿Vale? Tenemos un cabezal de arma Uno de soldadores Uno de amoladores Y uno de taladros Entonces En lugar de tener Cuatro naves Para cada función Tenemos una misma nave Y dependiendo de lo que necesitamos Uy Que va muy rápido Aquí está Puedes ver Automáticamente se ha acoplado a ella Se ha acoplado o no Se ha fusionado con ella Podemos Des Soltar las amarras Desde aquí Podemos utilizar los taladros Porque es todo Como si fuera parte De nuestra misma nave ¿Vale? Vale Desacoplamos Que ahora En el caso De que no No tenemos ninguna otra Pieza o cubo Que se nos una Pues no tenemos el problema De que tengamos que convertir Además no nos estamos Acoplando una estación Así que No se convertirá Ninguna nave estación Y no tenemos que volverla A convertir en nave Eso solamente pasa Cuando nos acoplamos A una estación Porque claro Como se fusionan En un mismo objeto Predomina La estación Y entonces Si nos acoplamos A una estación Cualquier cosa que se acople A una estación Se convertirá en una estación Acoplar no fusionar Porque hay que Hay que diferenciar El concepto Precisamente Lo que me gustaría a mí A ver ¿Lo pillo o no lo pillo? Vaya No sabía que podía pasar Se puede alinear Un poco más abajo No exactamente En el punto ¿Vale? Me gustaría a mí Y ya que tienen hecho Porque me salgo Y ya que tienen hecho Lo más difícil Que es Hacer que coincidan Y la atracción Y todo eso Aunque tiene algunas cosas Que depurar Ponemos aquí Funcionan Las emoladoras Perfecto Y se me ocurre Que podían haber hecho Algo muchísimo Muchísimo Más simple Y hacer Simplemente Un sistema de acople Donde no haya Esta fusión ¿Vale? Donde no se fusionen Como un mismo objeto Dos naves Pero sí que se puede hacer Un acople perfecto Y bueno Vendría bastante bien Para poder Hacer Bastante guapos Sistemas de acoples Entre naves Y cosas así Y bueno Esta parte Que yo la había hecho Para demostrar El tema De que también Se unen los objetos Pero después Se me ocurre Hacer este trasto Y lo he demostrado aquí Pero bueno Vamos de todas maneras A probarlo Y es que tenemos aquí Un tubo De transportación Y aquí otro tubo Que deberían de coincidir Exactamente Por lo tanto Deberían De fusionarse ¿Vale? Podéis ver Se han fusionado Perfecto Ahora los tenemos aquí Fusionado El problema está En que ahora Si queremos Desacoplar este cabezal No podemos hacerlo En este caso Lo único que se me ocurre Vale Esto Ya tengo la idea Para Se me acaba de ocurrir La idea para La demostración práctica No voy a decir Ya sé cómo solucionar esto De poner Ya lo tengo solucionado Sí señor De poner Diferentes cabezales Pero que en el modo Supervivencia Podamos transportar Por ejemplo El soldador Necesitamos enviarle Materiales al soldador Para que Construir O el amolador Necesitamos extraer Del amolador Los materiales ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no Pues No es práctico Porque Como no podemos utilizar Los tubos de transportación Porque en este caso Vale Se ha acoplado perfectamente El tubo de transportación Está funcionando Pero si quiero Desacoplar la nave No se desacopla Porque ya no solamente Está unida por el Tubo Por el bloque De combinado Sino que ahora están unidas Está unido Como un mismo objeto Por aquí Por el tubo Si quito un tubo Ahora si se sueltan Pero vale No vamos a estar quitando tubos Para poder desacoplar una nave Pero ya se me ocurrió La idea de cómo hacerlo Y esa va a ser la construcción Que es de copar Para la demostración práctica Bueno chicos Esto es lo que nos trae La verdad que está bastante interesante Se me está ocurriendo A ver otra idea Mirad por ejemplo Vamos a suponer Los paneles solares Son muy costosos de hacer Tenemos Hacemos una granja De paneles solares Y los acoplamos a una nave Ah que ya no vamos a utilizar Esa nave Sino que necesitamos otra nave Pues desacoplamos los paneles Y los acoplamos a la otra nave Y así tenemos una sola granja De paneles solares Que podemos pasárselas De una nave a otra 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 alternativa Para lo que se puede utilizar eso Bueno chicos Pues nada Hasta aquí Que el video se ha hecho largo Portaros muy mal Que portarse bien se aburrido Recordad Compartir Darle like Y todas esas chorradas De siempre Pero que bueno Que me ayudan mucho Chorradas No son importantes Por favor Dale un like A ver si estáis viendo El video en esta parte Porque os ha gustado Así que venga Soltad un like Joder Y venga Lo podéis compartir Y os podéis suscribir Para más videos de Space Engineer Si es que no lo estáis ya Venga Portaros muy mal Que portarse bien se aburrido Nos vemos en un próximo video Adiós Gracias por ver el video